Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Lineth Miles y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y hoy decidí tomar un aceite que hace mucho que no uso, así es que te reto a que hagas lo mismo. Ve a tus aceites y di, hmm, ¿cuál de estos aceites hace mucho que no me pongo? Y agarra y toma un aceite diferente y póntelo para que lo uses y para que goces de sus beneficios. Yo en esta ocasión me voy a poner mi aceite de melisa. La verdad es que este es un aceite que huele súper limpio, huele como a limón con hierbas. Huele muy rico y la verdad es que me encanta este aceite porque este aceite me recuerda a cuando fui a un retiro que me gané de Young Living. Un retiro es un viaje que te ganas con Young Living y fuimos a la granja donde hacen melisa. Entonces huele así súper limpio, es un aceite que calma emociones, ayuda a balancearte, ayuda a dormir mejor, ayuda a purificar el alma, el cuerpo. Así es que es un aceite súper delicioso. Si tienen por ahí su melisa, sáquenlo. Bueno, pues hoy estoy aquí porque les quiero compartir un rolón que fue de las primeras cosas que hice cuando entré en Young Living hace casi cuatro años y que quería compartir yo los aceites pues con todo mundo y sigo compartiendo porque la verdad es que es mi pasión. Así es que si tú todavía no tienes los aceites, aquí en la cajita de descripción están todos mis datos. Mándame un WhatsApp y nos ponemos en contacto para que tú también puedas obtener tu kit de inicio, tus aceites y puedas cambiar tu vida como yo he cambiado la mía y la de toda mi familia. Entonces, ¿qué hice? Pues querer cambiar la vida de los que me rodean, por supuesto, iniciando con mi madre. Mi mamá padecía de muchísimo insomnio y ella tomaba un medicamento controlado para dormir. Y la verdad es que no me gustaba verla así, batallar, sufrir cada noche para poder dormir. Entonces, se me ocurrió, yo iniciaba, les digo, tenía apenas dos, tres meses en Young Living, pero yo estaba así absorbiéndome todos los beneficios de todos los aceites para ver cómo le podía ayudar. Así es que se me ocurrió una mezcla de muchísimos aceites. No sé cuántos son, creo que son como ocho, nueve, no sé cuántos son. Pero en alguno de mis videos la he comentado y no he hecho un video específicamente de esa receta. Así es que ahí va, para todos los que me preguntan por la receta del rolón de mi mamá para dormir, ahí les va esta receta. La verdad es que me encanta esta receta y es una receta que ahorita ella sigue usando hasta la fecha, pero le hacemos modificaciones para que no sea siempre igual. Pero la básica, la primera que yo le hice, les voy a compartir. Ahora, ¿qué necesitas? Bueno, vas a necesitar estos aceites y vas a necesitar un aceite portador con el cual vas a diluir un poco tus aceites esenciales, que en este caso yo estoy utilizando el B6, que es el que tiene Young Living, pero también puedes utilizar un aceite de coco, de almendras, de uva, el que tengas a la mano. Pero la verdad, yo te recomiendo mucho el B6. ¿Y qué más necesitas? Bueno, pues necesitas un frasquito donde vas a poner tu rolón, ya sea uno reutilizado de Young Living con los aromas light de Young Living o unos que venden en donde sea, en Amazon, en Mercado Libre, en tiendas naturistas, venden botecitos de rolón de diferentes colores, no importa. El que tú tengas a la mano, ese utiliza, ¿ok? No voy a hacer la receta aquí con ustedes, solamente les voy a decir cuántas gotas les puse de cada aceite esencial y yo lo hice en un rolón de 10 mililitros, que es este. Y bueno, les voy a empezar a decir que incluso melisa es un aceite que yo no tuve hasta mucho tiempo después. Incluso podrían agregar melisa si lo tienen, porque ayuda muchísimo también a dormir mejor. Entonces, bueno, vamos a empezar con 10 gotas de cedro. Les digo que yo empecé así como que averiguar qué aceites le podían ayudar a mi mamá para dormir mejor y resulta que me di cuenta que había muchos aceites que ayudan a dormir mejor y bueno, yo decidí hacer mi propia mezcla. Así es que bueno, le puse 10 gotas de cedro, después le puse 10 gotas de lavanda, después nos vamos con 5 gotas de vetiver. Vetiver me encanta tenerlo así con el gotero, porque la verdad es que es mucho más fácil usar el aceite de vetiver cuando tenemos un gotero, porque la verdad es que es un aceite súper espeso. Miren, ahí está. Es un aceite súper espeso, que amo. Me encanta cómo huele. De hecho, por eso lo tengo el gotero. Es que es delicioso. Ay, su olor así como amaderado. Ay, me encanta. Bueno, 5 gotas de vetiver, 5 gotas de mejorana. 5 gotas de mejorana. Después le ponemos 3 gotas de naranja. Luego nos vamos con 3 gotas de ciprés. Saben que aquí tengo mi acordeoncito, porque por supuesto que yo tengo que anotar mis recetas, porque si no, claro que se me olvidé. Después nos vamos con 5 gotas de Pisen Calming. Pisen Calming 1 o Pisen Calming 2, del que tengan, no se preocupen. Luego, 5 gotas de Idaho Grand Fur. Me encanta, soy súper fan de este aceite. Desde que inicié con los aceites esenciales, soy súper fan de Idaho Grand Fur. Luego es todo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 aceites esenciales, los que utilizo para este rolón. Y después se rellena simplemente con el aceite portado. La verdad es que queda como medio rolón lleno, más o menos, porque son muchísimas gotas y son muchos aceites. Pero la verdad vale muchísimo la pena. Ahora, ¿cómo se aplica? ¿Dónde se aplica? ¿A qué horas lo aplicamos? ¿Verdad? Estas son de las preguntas más comunes que nos podemos hacer. Pues bueno, dame cuenta que este es el rolóncito. Yo le decía a mi mamá que se lo pusiera varias veces al día porque no es como que te lo vas a poner hipo. O sea, no, claro que no. Es constancia. Entonces yo le decía a mi mamá, úsalo en la mañana para que andes tranquila también. Úsalo a mediodía otra vez. Y luego cuando se acerque tu hora de dormir, por ejemplo, si te duermes a las 10 de la noche, empieza a las 7 de la tarde a ponértelo varias veces hasta antes de dormir. Unas 5 veces antes de dormir te lo puedes poner detrás de las orejas de esta manera, te lo puedes poner en el cuello, te lo puedes poner en los hombros, en las muñecas y listo. Te lo pones varias veces al día. Conforme vas usando los aceites, van entrando a nuestro cuerpo y muchas veces los ocupas menos. O sea, por ejemplo, si al principio estás batallando mucho para dormir y lo usas así frecuentemente, como te digo, a lo mejor con 3 semanas que lo uses así mucho, mucho, ya te va haciendo más efecto. Ya estás quedándote más tranquilo y te puedes ir a dormir mejor. Y a lo mejor ya nada más lo usas 2 veces en el día, 3 veces en el día. Tú solo vas a ver cuántas veces lo necesita tu cuerpo. Yo siempre les digo, para que los aceites funcionen hay que usarlos. Y solamente tú puedes dar tu testimonio, solamente tú los puedes probar y decir, si es cierto, a mí me funcionó y a mí me sirvió esa receta. Pero la verdad que esta receta, incluso yo le puse el nombre del medicamento de mi mamá porque eso lo sustituyó. Y la verdad es que me encantó. Yo no le dije a mi mamá que se quitara el medicamento controlado. Ella lo habló con su doctor y le dijo que quería ir acortando el medicamento. Así lo hizo, bajo supervisión médica, fue recortando el medicamento hasta dejar de usarlo por completo. Creo que le tomó un mes más o menos el dejar de usarlo, si no es que 15 días, el dejar de usar ese medicamento y dedicarse a usar solamente los aceites esenciales para dormir mucho más tranquila. Qué padre, ¿verdad? Me encanta tener ese apoyo con los aceites esenciales porque los aceites nos apoyan a nivel emocional, nos apoyan a nivel físico y nos apoyan muchísimo también para estar bien, para estar bien en nuestra salud y todos los órganos de nuestro cuerpo. Esto no es para sustituir al médico de ninguna manera. Esto simplemente es un apoyo que vas a encontrar, como por ejemplo, dormir mejor. Es algo que no vas y compras al súper, a menos que sea un medicamento, ¿verdad? Pero esto es un apoyo muy sano y es un apoyo muy natural que tú puedes ir probando en tu cuerpo y en el cuerpo de toda tu familia para tener una vida más sana. Espero que esta receta les sirva y si te sirve este video, compártelo con alguien que esté teniendo lo mejor y ese mismo problemita como mi mamá para que le pueda servir y que pueda tener una mejor calidad de vida y un mejor sueño porque cuando dormimos mejor, nos sentimos mejor y tenemos más energía durante todo el día, ¿verdad? Bueno, les mando un beso muy grande y que estén súper bien. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!